Pues así es viejones y viejonas Le vamos a echar en nuestro pinche caldo Dos Dos clavitos Chiltepin Viejón Pa que amarre De entrada y de salida de verga Aquí en el pinche molcajetón del puerco Con su puta madre Y así debe de quedar ya No sé si miran Pero así debe de quedar molidito Ya se lo vamos a echar en el caldito Miren nomás viejones Ahí tenemos el puerquito salero Y el puerquito molcajete Aquí lo vamos a meñar Aquí más o menos Para que salga todo el chiltepin Y caiga en nuestro pinche merjulje aquí Aquí mero ya No puedo grabar bien Porque me hace falta mi ayudante Pero valió mal Pero ahí está Ahorita se lo vamos a aventar aquí Un poquito Hijo de su puta madre Se me cayó el molcajetón